Cuando yo era pequeño, irrumpíamos con mi gallada en el patio de la abuelita Cata. La abuelita Cata era la abuelita de algunos del barrio, pero era la abuelita de todos, y a todos nos dejaba entrar al patio. Sus hijos eran carniceros, y sus nietos serían lo mismo. Ese día, Benigno se graduó de matancero. La abuelita nos dijo, entren al corral de los chanchos y saquen el capado. Nosotros nos metimos, y como éramos algunos, no hubo necesidad de amarrarlo. Lo sometimos, y Benigno le clavó un cuchillo en el pescuezo. El chancho gritó, cogimos la sangre en una lavacara, estiró la pata y quedó tiesito. ¡Abuelita, traiga el agua! le dijimos. Entonces, Benigno cogió una jarra de agua caliente, le tiró al animal y ¡guau! Salió corriendo durísimo porque todavía no ha muerto, y nosotros atrás del chancho. La abuelita era muy cariñosa. Nos compartía chicharrones de manteca de vaca con maduro frito, y un balde de limonada. Allí, con la abuelita postiza, fui comprendiendo que algunas leyendas se hicieron para educar. Porque cuando nosotros nos queríamos pelear, ella nos decía, nos contaba, que una vez un par de hermanos se fueron a coger la leña, y allá en la montaña se pelearon. Y estaban peleando, y uno agarra una estaca para pegarle al otro, y la rama, la estaca, se le convirtió en serpiente, en culebra. Cuando teníamos pereza porque el sol estaba muy fuerte, Benigno nos decía, y antes que está tuerto el sol. ¿Cómo que está tuerto el sol? ¿Sí? ¿No ves que el sol era enamorado de la luna? Y la luna un día se peleó y se le comió un ojo. ¿Qué nos creen? Pregúntale a la abuelita Cata. ¿Cuántas cosas que nos decían los abuelos y las abuelas con tal de que los padres nos lleven por el camino rectito? ¿No es cierto? Era una expresión sublime de afecto, de sentimiento, de ternura, y sobre todo de sabiduría. En ese patio de la abuelita Cata nosotros jugábamos al pum, jugábamos a las escondidas, al pan se quema, a las flechas con platillo. Bueno, ese era peligroso, pero jugábamos a las flechas con platillo. Pero también servía de bodega para nuestras llantas, porque nosotros nos íbamos al basurero municipal que quedaba más allá del camal. El camal era por donde hoy es Ruta 3, el motel. Nosotros más allá caminábamos por ahí casi hasta llegar a Rancho Alegre y traíamos una llanta. Con esa llanta dábamos carrera por las calles empujándola con la mano. Yo como era flaquito, toda la vieja es flaquito, siempre me quedaba atrás, pero tenía mi llanta. En las noches a veces no corríamos. A veces usábamos las llantas como asiento para hacer una redonda. Ahí en la calle Colonche, imagínense, más de 10 chiquillos sentados sobre sus llantas contándose leyendas. Estaba toda mi gallada. Estaba Cúter, Lito, La Maya, El Burro, El Gordo, Churrila, Rabo, Arroz Blanca y Benigno. ¿A quién le decíamos el feo? Bueno, yo también tenía un apodo. A mí me decían hueso. El gran puro hueso. Allí no solo contamos las leyendas que nos contaban los abuelos. También contábamos aquellas que en la dialéctica se fueron enriqueciendo porque estaban llenas de superstición y algunas de mucha verdad. Yo no les voy a contar las 10 leyendas, les voy a contar tres. Hay un viejito que anda pidiendo caridad. Ahora ya no se lo ve. Andaba pidiendo caridad, le faltaba una pierna. Andaba con muletas y cargaba un bolso. Andaba bien sucio, parecía por diosero. Ese viejito decía a la gente que en su tierra tenía mucha plata, que tenía mucho dinero, tenía ganado, tenía una casota, pero él no quería regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque él tenía pacto con el diablo. Como era brujo, en su bolso cargaba unos brebajes y hacía que la gente se enamorara de las personas. Él, allá en su pueblo, estaba enamorado de una peladita, de una chica, y dijo, me voy a transformar en melón. Así cuando ella venga se va a enamorar de la fruta y me va a coger entre sus brazos. ¿Qué pasó? Que alguien, sin darse cuenta, le dio un machetazo al melón. Cuando de pronto se dieron cuenta de que el veterano estaba con una pierna cercenada ahí por la chacra. Desde entonces no supo cómo explicar aquello y anda por las calles de la Libertad y Santelena pidiendo limosna. Va la segunda. Esto sucedió en las Núñez. Don Loreto, él no le tenía miedo a nada. Él era muy valiente. Era muy joven y salía a la pesca en la noche. Con una pequeña atarraya, se paraba entre las piedras, tiraba la atarraya y jalaba unos pescados. Esa noche él no estaba pensando en nada. Se fue tranquilo. Estaba tranquilo. Y justo cuando iba a tirar la atarraya, se dio cuenta que abajo de la piedra estaba un hombre vestido de blanco y con un látigo en la mano. Él no tuvo miedo. Pero dijo, esto no es normal. Dio la vuelta y empezó a caminar de regreso. Cuando llegó a la carretera, pensó, no, era un espejismo, no era cierto. Miró hacia atrás y vio al hombre con el látigo vestido de blanco. Entonces sus fuerzas se desvanecieron. Empezó a caminar muy lentamente. Y cuando llegó al pueblo, quiso gritar, pero la voz se la había apagado. Como él siempre evitaba cruzar por una calle donde había bastantísimos perros porque le ladraban, él quiso cruzar por esa calle para que le ladraran a él y al fantasma, para que la gente se le armara. Pero ese día, ningún perro ladró. Y él con las últimas llegó hasta su casa. Trepó las escaleras todo tembloroso. Y ya arriba alcanzó a ver que el hombre con el látigo lo seguía y que iba a empezar a subir la escalera. Pateó la puerta, entró a la casa y se tiró en la cama de sus hijos. Y entonces sus hijos se despertaron con el estruendo y lo encontraron con la boca llena de espuma. Va la tercera. Había un viejito que tenía un camión. Ese día al oficial le dijo, tú no vas a ser oficial, tú hoy día vas a ser el chofer. Se fueron, pero con mala suerte que el carro se dañó allá en la casa del viejito. En un pueblo de Colónche, un pueblo que seguramente, como a él, se lo va a haber llevado, el que ya sabemos. ¿Qué pasó esa noche? Que él se quedó a dormir y como ese viejo era tan miserable, tenía una casucha y no tenía más cuarto. Al chofer le tocó dormir en la hamaca que quedaba frente a la casucha. Como los moscos no lo dejaban tranquilo, se metió entonces al carro, a la cabina del carro, y empezó a llover. Qué bueno, dijo él, así voy a refrescar. Pero no. ¿Qué pasó? Que los truenos, los relámpagos, no lo dejaron dormir. Cuando escampó, cuando dejó de llover, escuchó que venía un caballo. Él buscó con la mirada y vio un bulto reluciente. Poco a poco se fue distinguiendo. Era un caballo blanco, con un jinete blanco, que vestía una ropa blanca y llevaba un sombrero blanco. Y tenía una sonrisa blanca y una mirada negra. Porque ese espectro, seguramente, era el diablo. Llegó, dio vueltas por la casa, frente a la casa, y silbó. El patrón, el dueño del carro, salió tembloroso y llorando, empezó a ponerse de rodillas y a pedir perdón. Pero este jinete comenzó a reláctico y le decía, quiero más almas, quiero más almas, quiero más almas. Y el viejito decía, perdón, perdón. Al muchacho lo sorprendió el amanecer rezando, porque no pudo dormir esa noche. Luego, ya que le dieron el desayuno, se calmó y dijo, no, todo ha sido un sueño, no pasó nada. Ha de haber sido una pesadilla. Sin embargo, cuando pusieron a arreglar el carro, el señor dueño del carro se sacó la camisa y cargaba todas las marcas de los láticos que le habían dado en la madrugada. Verá, nosotros dejamos de contar las leyendas porque nos empezaron a llamar desde las casas. Así con esos apodos, ¡Hueso! Entonces, cada uno se fue a su casa con mucho miedo, con mucho pánico, como si hubiéramos visto una película de terror. A mí me tocó subir la escalera porque yo vivía en el segundo piso, en esos corredores antiguos, y les juro que tenía miedo. De noche soñé con el diablo. Y tuve que levantarme a meterme a la cama de mi papá y de mi mamá, ahí en medio, a refugiarme en su ternura, su protección y su cariño. Porque en ese tiempo yo sí creía en el diablo. Bueno, ahora a mi edad, yo digo que no creo, pero es mejor que no se me aparezca. Dicen que lo están viendo, ahora lo han visto por las cinco esquinas. Pero anda actualizado, llega en taxi y sale en el súper. Dicen que anda en busca del hijo de Cantinfla. Llegó, pagó la chupa y se engañó con los muchachos. Luego le dio ganas de orinar y al levantarse alguien le vio el rabo. De pronto es solo cosa de borrachos, y como dice el inspector, borrachos no valen. Es que no dicen mucho, si viviera la marrucha, ahí sí supiéramos toditos. Y si fueran otros tiempos, creyéramos más. Esos tiempos antiguos en que él podía deambular tranquilo en la total penumbra de las nueve de la noche. O podía parquearse debajo de esos tamarindos añejos. Ese que había donde hoy es el registro civil, hay un tamarindo que le decían la ratona. O el que había donde hasta hace poco estuvo el monumento al faro. También le gustaba pasar, lo vieron pasar por el barrio Rocafuerte, frente a la columna. Le gustaba meterse en esos cementerios antiguos. Ese que estaba donde hoy es la Virgilio, o ese que aún cuando yo era niño, estaba allá donde hoy es el barrio Los Laureles. Le gustaba frecuentar las albarradas, la del Cerrito, la de Andina y la Chiriquima. Crepaba por el Cerro del Tablazo, daba la vuelta y se perdían las campanas. Las campanas era ese lugar misterioso. Vía Vallenita, por cerca del Hotel Vallenita, allí vivía el diablo. Y allí asediaba a todo aquel que pasaba de camino. Lo silbaba, lo acosaba, lo perseguía. Y si no se paraba a tieso, se lo llevaba. Mi mamá me contaba que cuando mi tío Vicente Franco venía con la pesca, llegaba diciendo que tuvo que pegarle su insultada para que no le fregara ese animal. Y mi papá me dijo un día que de joven se fue a cortejar a una hembra, a una carne allá a Vallenita, en la tarde. Pero tan embelezado estaba en su romance que no le importó que le cogiera la noche. Ya de noche regresó solito, pasó por las campanas y ya juraba él que todo era cuento porque nada sucedía. Sin embargo, sintió que lo estaban siguiendo. Empezó a caminar más a prisa y a cantar. Pero su presentimiento ya era una sombra. Entonces miró con el rabo del ojo a la sombra y lo que vio fue unos enormes cachos. Empezó a pegar la carrera y la sombra lo seguía. Él seguía y la sombra lo seguía. Él empezó a rezar, empezó a insultar y volaba como todo pajarito. Ya cuando llegó a la población, ya cerca de la población, se armó de valor, como la sombra lo seguía, miró para atrás y vio una vaca. Insisto, yo no sé si sea cierto, de lo que sí estoy seguro, que en taxi o a galope el diablo anda suelto, pero en la conciencia de aquellos que a veces nos portamos mal. Por eso, mejor andemos por el camino rectito, como decían los abuelos. Muchas gracias, Eduardo. Los aplausos.